Este sábado la Demens Palma prepara una noche donde todo puede pasar, el límite lo pones tú. Vamos a enseñarte otros mundos, lugares donde nunca has estado. Si estás preparado para el viaje, solo debes memorizar esta frase. El dolor es placer. La Demens Palma presenta Sado, una noche con mucho, mucho morbo. Te esperamos de 12 a 6 en Sala Luna, antiguo Art Deco. La Demens Palma, Sado.